¡Hey! Buenas amigos y amigas de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, estamos aquí en un nuevo video Pasé arena 6, después de pasar arena 5 y tal Me olvidé de grabar, en realidad porque pasé de noche, pasé de arena de noche y no quería hacer ruido Por eso no grabé las partidas Voy a grabar las partidas de día, sí, las que juego de día, las voy a grabar A veces de noche las voy a grabar, pero temprano, sí No sé, la gente esa típica que va y graba hasta la mañana un video Un poquito así, un poquito así, sabes, pero un poquito nomás Ok, algo así Algo así Ok, chicos Debo avisarles Una cosa Y es que A veces en las partidas me va mal, a veces me va bien Como a todos Pero solamente que a mí En esto casi me estoy haciendo re bien En esta partida, no sé por qué Capum Y ahí tienen la primera victoria del día Y justamente la tuvo a las 16 Y no sé cuánto Ok Voy a hacer un video llegando al cofre legendario que está al final Es la última recompensa de arena De arena 6 A ver A ver si escuchan tiros y eso es De mi hermana que está jugando Free Fire Si son nuevos en el canal Vayan a ver los videos de Free Fire Tengo unas partidas muy chotas Pero bueno Pero igual Creo yo que les voy a dar una risa Ver como cometo los fails De De las partidas de Free Fire Porque sinceramente Uff Son de los peores fails Que he tenido en toda mi vida Literal Bueno Estamos en esto Me han tirado en la torre Yo todavía en ninguna Pero presiento que eso pronto va a cambiar Vale Vale Ok Me han tirado en la torre En cuanto tenga el cohete Este tipo cagó Es decir Este tipo está muerto En cuanto tenga el cohete para usar Uy ya cagaste con tu victoria Ya has cagado Tengo el cohete pero no lo voy a usar aún ¿Por qué no? Se preguntarán Bueno Mejor si Lo voy a ir usando ya Capón Amén 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 La pierdo, a no ser que esto pueda remontarlo, a no ser que esto lo pueda remontar, lo que no es el caso, me pica la pierna. Por ahora llevo una ganada y una perdida en este video, así que vamos por la segunda, por la tercera, perdón. A ver qué tal nos va en esta ocasión. Toma, toma, toma. Me parece que no quieren. Toma, toma. Toma. Esto quizás no, pero bueno. Un poco más de daño. Vale. Uy, se me tiraron rápido. Pero siento que esta partida, no la gano. Y con esta, en este video serían dos partidas ya. A no ser que encuentre una forma de remontar la partida. Cosa que no creo. Ok. 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 Tengan eso. Ten eso. Y ten esto igual, pendejillo. Sí. Toma eso. Logré empatar la partida con suerte nomás. Pero ganar, no sé. No sé si la gane. Tengo el pensamiento de que no, porque... Uy. En cierto modo amo este... La muerte súbita, pero en otro modo no. Y presento que este es el modo por el cual no me gusta la muerte súbita. Ok. Voy a tener que hacer esto. Esto. Uy. Más esto. Así. Ya decía yo que me olía mal esta partida, güey. Sí. Ya decía yo Ok Venga Voy a jugar la última Lo tengo a nivel No sé cuánto Lo tengo a nivel 3 Lo voy a mejorar a nivel 4 Ok chicos No tuve la suerte que esperaba tener Así que Espero que en la siguiente partida Del siguiente video Nos vemos mejor Bye Bye